Hey que tal, os les traigo un nuevo video para el canal y antes de comenzar quiero decir que acabo de subir un video de Portal 2 para que lo vayan a visitar y le vayan a dar amorcito Bueno, como está viendo en el titulo del video, hoy vamos a hacer una demostración de un juego muy famoso, digamos así que sería el Crash Bandicoot Ensign Trilogy y muchos dirán ¡Ay Jesús! Ese juego no ocurre en la canadima que no se que, que no se que más para eso es el video así que, ya vamos a hacer un pequeño enfoque porque no quiere enfocar esto vamos a ejecutarlo si se fijan que bueno, yo no tengo más nada ya, déjenme cerrar el el LUTORRENT bueno hay que parar un poquito porque me está pidiendo permiso de administrador, vamos a cerrar el LUTORRENT ya que acabo de descargar DATESPACE muy pronto voy a seguir otra vez con la serie de DATESPACE en la canadima así que para que lo tomen en cuenta, vamos a habilitar los permisos de administrador que me lo está pidiendo y vamos a ver qué pasa bueno, también voy a hacer, muy pronto voy a hacer un video para el canal de cómo descargarlo y eso pero si les anticipo que, que obviamente no les voy a hacer una demostración porque ya lo están viendo aquí bueno, si se fijan que el juego está abriéndose voy a hacer un pequeño enfoque ajá bueno, como les digo, muy pronto voy a hacerle el tutorial de cómo descargarlo el juego pesa 4.95 GB y cabe mencionar que este es el LUTORRENT número 2 y este, el juego instalado pesa unos 35 GB para que tomen en cuenta que deberían ya ir ahorrando espacio en el disco duro pero bueno, para eso es mi canal, mi canal para eso está basado en demostraciones de juegos pesados ajá, bueno, si se fijan que el juego está en español, españolete eh, bueno, como les estoy diciendo, este, ya muy pronto les voy a hacer el tutorial para que también lo vayan a visitar para personas que no tengan buena computadora obviamente no se los recomiendo descargar pero si tienen una buena computadora que cumpla los requisitos obviamente eres bienvenido al video así que vamos a esperar un poquito a que cargue si se fijan que bueno, eh, ya está saliendo el primer error el primer error sería esto eh, si lo ven aquí, que por ejemplo está cargando, no aparece Aku Aku y en el fondo se ve, de hecho si lo bajo un poquito en el fondo se ve el logo todavía de Activision y esto se queda así con estas líneas ese es el pequeño problema del juego ese es el pequeño problema, sí pues o sea, el juego ejecuta, llega a ejecutarse y todo pero no da video o sea, no da, se queda en fondo negro ese es el problema ya van a ver, uy verga, de repente tembló un poquito verga ajá, este, vamos a esperar un poquito a que cargue a que cargue porque eso es lo malo también llega a demorarse mucho en iniciar el juego obviamente porque este juego requiere al menos 8 GB de RAM y yo lo estoy probando con 2 GB con 4 GB de RAM, mentira entonces eso pues se para dar un poquito a que cargue ojo, obviamente el video no va a ser largo el video va a ser un poquito corto para que vean como como va el juego bueno, aquí ya literal estamos en el menú inicio como lo están escuchando vamos a darle enter vamos a esperar bueno, ahí ya por ejemplo sería Crash Bandicoot 1 si le damos la flechita este sería el segundo y este el tercero pero vamos con el normal y si se fijan que bueno ahí desaparece aparece esto de cargando Isla Gunpa pero como les digo debería aparecer por esta parte por esta parte por esta parte o por esta parte Aku Aku pero no aparece entonces ese es el pequeño problema pero de que el juego corre lo corre o sea si lo abre el juego pero no funciona bueno aquí ya literal ya cargó el mapa el primer mapa de Crash Bandicoot 1 en Saint Beach pero el problema es este como le están como están viendo o sea no se ve nada no se ve nada pero si se escucha y de hecho podemos poner pausa y si se fijan que aquí aparece pausa pero miren como se ven de verdad que se ve horrible podemos salir en el pausa también literal podemos hacer todas las interacciones por ejemplo por ejemplo escuchen el remolino ya ahí está ahí por ejemplo estoy haciendo el remolino puedo saltar puedo caminar pero no se ve ese es el problema y por ejemplo si nos metemos aquí en opción del sistema y no podemos ver nada literalmente y en el modo de juego tampoco podemos ver nada entonces ese es el problema y si bueno si te memorizas bien el mapa bueno ahí ya me caí ahí ya me caí pero si se fijan que de ahí por ejemplo también tombe algo no sé qué fue pero o sea si te memorizas el mapa y eres mudo bueno si eres ciego mejor dicho no hay tantos problemas para jugarlo ay dios míos ay dios míos ayúdame eh bueno yo voy a dejar esto aquí entonces eh si te gustó el video por favor recuerda arreglarme un like que es gratis y tampoco olvides suscribirte al canal para más compártelo con tus amigos para que vean esto y bueno eso se ve y hasta la próxima adiós